No es la primera vez que hacemos un cuento de Edgar Allan Poe en estos cuentos inolvidables y seguramente tampoco va a ser la última. Este es fantástico. El conde de Montresor, uno de esos nobles con palacio de Europa, decidió vengarse de Fortunato. Fortunato era un millonario que lo había humillado en público unas cuantas veces. Fortunato era además un tipo muy desagradable. Hablaba de todo como si supiera y trataba con crueldad al que opinaba distinto. Y la verdad, Fortunato no sabía mucho de nada, sabía mucho de vinos. Era lo único que entendía, sabía catar vinos. La cosa es que una noche, aprovechando la pasión de Fortunato por los vinos, el conde le tendió una trampa. Durante un festejo de carnaval se lo encontró a Fortunato vestido de arlequín en el corzo, bastante borracho, celebrando, y de una manera compinche, porque se suponía que ambos eran amigos, le dijo que acababa de comprar un barril de vino amontillado. Un vino muy, muy poderoso, de mucha graduación alcohólica, y que no estaba seguro de haber hecho una buena inversión. Para aumentar su interés, el conde le soltó un anzuelo infalible. Le dijo, aprovecho que te encuentro, porque si no, le iba a pedir consejo a Luqueci. ¡Oh! Apenas escuchó Luqueci, Fortunato cayó en la trampa. Le dijo al conde que Luqueci tenía paladar de lata, que la única persona que podía aconsejarlo bien era él, que fueran ya mismo al palacio del conde para testear el contenido del tonel. Y eso hicieron. Cuando llegaron, la mansión del conde estaba vacía. Precavido, el conde le había dado azueto a la servidumbre para asegurarse de estar a solas con su enemigo. Una vez adentro, prendieron dos antorchas y bajaron las escaleras macizas hasta llegar a la bodega. El camino era tan empinado y sombrío que en algún momento lo único que se empezó a escuchar eran los pasos y los cascabeles del sombrero de Arlequín de Fortunato. Después se escuchó la tos. Fortunato empezó a toser. La humedad empezaba a llenar de los pulmones, pero el conde volvió a la misma astucia del principio y le dijo Fortunato, si se siente mal, subimos y lo llamo a Luqueci. No, 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 dijo Fortunato. Fortunato no quería saber nada. Su tos era un detalle estúpido, le dijo. Tan estúpido como Luqueci. Así que no había que perder más tiempo. Debían seguir hasta el barril del amontillado. El conde dijo que bueno, mostrando una falsa obediencia. Abrió un vino para calentarse la garganta, procuró que Fortunato estuviera más borracho que antes y siempre un poco más borracho y lo hizo avanzar por las catacumbas hasta llegar a una cripta profunda donde los muros estaban formados por esqueletos apilados y donde la impureza del aire enrojecía todavía más el fuego de las antorchas. En lo más apartado de la cripta había otra, menos espaciosa, de la que salían una cadena y un candado. Fortunato, qué criptas enormes, dijo Fortunato. Y sí, contestó el conde, nosotros los Montresor somos una familia distinguida, con escudo. ¿Y cómo es el lema del escudo? El conde estaba a punto de responder cuando Fortunato empezó a toser. Ay, la humedad no se aguanta, vamos a donde está el vino, dijo. Fortunato caminó ansioso y borracho hasta el fondo de la cripta y fue ahí con un movimiento rápido que el conde lo envolvió con la cadena y le puso un candado. Y el vino, preguntó Fortunato, desconcertado. Pero el conde ya no respondió. Corrió una montaña de huesos y dejó ver debajo un material de construcción que tenía para tapar el nicho. Con destreza y silencio de albañil el conde empezó a trabajar y a medida que iba subiendo la pared vio cómo Fortunato se le iba yendo la borrachera y empezaba a entender. Escuchó cómo su voz se iba apagando con el paso de las horas. Cuando le quedaba solamente una piedra por poner sintió que salía del nicho la risa ahogada de Fortunato. Qué buena broma, amigo, pero ahora déjame salir, dijo. ¿Cómo nos vamos a reír cuando salgamos de acá, no? ¿Me vas a sacar de acá, no? ¿Dónde está el vino? Preguntó. Está junto al escudo de mi familia, le contestó el conde. Y entonces le explicó a Fortunato en qué consistía ese escudo. Tenía un gran pie humano de oro aplastando a una serpiente que le mordía el talón y tenía un lema escrito en latín que en castellano significa nadie me ofende impunemente.